Bueno, vamos a prepararles un cóctel con nuestro mezcal Ojo de Tigre. Es uno de nuestros cócteles consentidos. Creación de Juan Valderrama, nuestro mixólogo, embajador, estrella de Ojo de Tigre. Y este cóctel se llama Perla de Tahití. Tiene un nombre muy ****, yo sé, pero está muy rico. Y es muy fácil de preparar ahí en casa. Algo que es muy importante es decirles que yo aquí estoy completamente brandeado por nuestra gente de Ojo de Tigre que me trae. Pues estos Jiggers preciosos, ¿no? Esta cucharita mezcladora que es increíble. Todos los ingredientes, ¿no? Y demás, estas copas que son muy bonitas. Pero en casa pueden trabajar con lo que tengan, ¿no? O sea, si no tienen un Jigger, pueden usar un caballito. Todo el mundo tiene un caballito de tequila de mezcal, que es más o menos, digo, más o menos, no sé exactamente, pero... La parte grande del Jigger es como tres cuartas partes de un caballito. Y la parte pequeña del Jigger es como... A ver, hay que decir algo muy importante. Yo no soy bartender. Voy a tratar de sacar esto desde mi casa. Pero yo le tengo mucho respeto a los bartenders y le tengo mucho respeto a tener a los meseros y a las meseras de este país y a toda la gente que trabaja en la industria de los restaurantes. Y por eso es que con Ojo de Tigre estamos lanzando esta iniciativa, que es... Todas las ventas de abril de las botellas de Ojo de Tigre en línea en las plataformas de nuestros clientes, las vamos a donar. Y no solamente eso, sino que además Ojo de Tigre va a doblar ese mundo. Y todos esos recursos se van a ir a diferentes iniciativas que tengan en común el apoyar a todas las y los trabajadores de la industria restaurantera. Ese es el plan que les tenemos, ¿no? Que es muy bonito. Es quédense en su casa, tómense un mezcalo y ayúden. Y ya dijimos lo que necesitan, no. Entonces vamos con mezcalo de tigre, jugo de limón, miel de agave, aceite de oliva y hierbabuena. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner hielo en la coctelera. Vamos a poner la parte pequeña del Jiger con jugo de limón. Pero como estoy con cara, voy a hacer doble para que cada quien tenga su cuenta. Como les dije hace un momento, pueden usar también un cuartito de caballito, un tercio de caballito, no sé más allá de tanteo. Entonces uno, dos tigres pequeños en la coctelera de limón. Media parte pequeña del Jiger con jarabe de agave, con jarabe natural. Como voy a preparar dos, voy a llenarlo todo. La parte grande del Jiger con el ojo de tigre, mezcalo de tizando. Si solo estás haciendo uno, solamente la parte grande del Jiger, yo voy a hacer dos, entonces lo voy a hacer dos. Ponemos tres o cuatro hojitas de hierbabuena. Ahí vamos a estar, a sacarlas un poquito para que suelten más sabor. Como van a ser los cocteles, los voy a poner unos ocho o nueve. Y agitar por cuarenta y cinco minutos. Unos golpecitos en la coctelera para que abra. Esto es un tip que me dio, un solo muy importante. Vamos al decorador y servimos. Este es de los tragos constructivos de la plaza. Decoramos con una hojita bonita de hierbabuena. Toque secreto de Juan Valderrama, tres gotitas de aceite de oliva. Esto fue La Perla de Tahiti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.